Y aquí no paramos con la violencia emanada del hartazgo y de la sangre fría. En Texocoyahuatl, un poblado del municipio de Zacapuastla, hubo momentos de tensión, esto debido a otro intento de linchamiento. Habitantes retuvieron a un sujeto de 45 años, a quien acusaban, en complicidad con otros dos sujetos, de presuntamente intentar arrebatar a un menor de los brazos de su madre. Los pobladores lo detuvieron, lo amarraron a un poste donde fue golpeado. De inmediato, fuerzas policiales de la región, la Guardia Nacional también y los ministeriales, así como también el alcalde de Zacapuastla, llegaron a la zona para dialogar con esta gente, estas personas de la comunidad. Tras varias horas, finalmente, el sujeto fue entregado a las autoridades y llevado a la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal. El punto será que realmente se demuestre que realmente intentó arrebatarle a una madre, a una criatura.